El Hotel La Torre está situado junto a la localidad de Los Montesinos, en la provincia de Alicante, a escasos 10 minutos en coche de Torre Vieja, y ofrece habitaciones con aire acondicionado y conexión wifi gratuita. Las habitaciones de La Torre Hotel tienen televisión vía satélite, minibar, caja fuerte y un baño amplio de mármol con secador de pelo. Algunas incluyen balcón. El establecimiento alberga un cómodo salón de televisión, un bar y máquinas expendedoras de aperitivos y bebidas. El aparcamiento en el garaje está disponible bajo petición. La región es ideal para practicar senderismo, ciclismo de montaña y observación de aves. El Parque Natural de las Lagunas de la Mata y Torre Vieja se encuentra cerca del hotel. La Torre Hotel está a menos de un kilómetro del Parque Natural de las Lagunas, que cuenta con dos grandes lagos y cerca de numerosos senderos. También podrá practicar equitación y ciclismo. Guadamardel Segura se encuentra a 10 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias!